Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en nuestro consejo rápido de media semana vamos a ver rápidamente una explicación muy rápida, muy burda, cómo crear un buen shader. ¿Qué es un shader? Bueno, es algo que nos sirve para dar un material en realidad. Así que lo primero que vamos a hacer es irnos al modo de edición de nodos. Esto es control, flecha hacia la izquierda y de ahí, ahí tenemos. Inicialmente, mis especificaciones dentro de Blender, la pantalla por defecto ya le da un material al cubo, pero usualmente esto no sucede y usted va a estar en Blender Render. Así que lo primero es, usted se pasa a Cycles Render y le asigna un material a nuestro buen amigo el cubito. Vamos a hacer, vamos a tener esto para arriba, vamos a agregar un plano solo para que tenga un lugar en donde caiga y le decía, vamos a construir un shader bonito. Vamos a hacer un vidrio azulado. Entonces, a lo que quiero llegar es cómo vamos a trabajar esta parte de los nodos, porque esto de repente da un poco de miedo al principio, por supuesto, posiblemente usted ya sea un experto utilizándolo, pero por si no, por si es como que la primera vez que lo va a utilizar, le comento. Vamos, esta parte de los shaders, acá, vea. Vamos, Shift-A y vamos a Shader. Lo primero que vamos a hacer, lo primerito que vamos a hacer es poner un Mix Shader. Ahora, este por sí solo no hace absolutamente nada. Me voy a ir aquí a Render. Y si usted se da cuenta, pues bueno, el cubo no tiene ningún material. Y cuando yo conecte este Shader a Surface, no tiene nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esto solo es para mezclar dos Shaders distintos. Si usted se da cuenta, como Input, es decir, como datos que vamos a ingresar a este Mix Shader, tiene dos circulitos verdes que dicen Shader y Shader. Así que vamos a ver. Ahora, vamos a ir a uno que diga Transparent. Y vamos a agregar otro que diga Glossy. Así que, el consejo, repito, es cómo crear un Shader de vidrio, más específicamente de vidrio, bonito. Vamos a mezclar estos dos. Shader, Glossy. Vea cómo inmediatamente cambia. ¿Sí? Shader. Y ahora el transparente. Taz, aquí. Ahora, por supuesto que necesitamos darle un color, ¿no? Entonces, vamos a hacer que nuestro transparente sea azulito. ¿Sí? Ahora, nuestro Glossy, vamos a hacerlo de .05. Y, una de las partes importantísimas es, para qué, vamos a quitar esta luz. Le vamos a hacer Plain. Le vamos a poner acá. R, Y. Vamos a hacer un poquito más grande. Vamos a traerlo para arriba. Y vamos a darle a este. Vamos a dar un material sencillo. Emission. Ahí. De 5. Ahora, regresamos acá. Vea. Ya, ahí se mira mejor, ¿cierto? Es solo para eso. Solo para que... Yo quería que usted viera mejor. Bien, seleccionamos el cubo. Lo último que nos va a hacer falta es Shift A. Y vamos a venir a... ¿Dónde está? Siempre se me pierde. Está en Output, Input, Input. En Input, vamos a seleccionar esto que dice Fresno o Fresno. Esto es realidad lo que nos va a dar al final de cuentas el aspecto de vidrio que nosotros andemos buscando. Usted va a seleccionar el aspecto de vidrio que mejor le parezca, ¿cierto? Así que vamos a hacer esto que dice FAC. Lo vamos a conectar con este FAC. Eso es FACTOR. O FACTOR. ¿Ya? Por defecto tiene 1.45. Lo invito... A jugar con los valores del FRAINOUT. ¿Ve usted? Ahora. Hay otra cosa que podríamos hacer. Además. Porque esto es un vidrio como que poco creíble, ¿cierto? O sea. Con 0 FRAINOUT. ¿Ve usted? Y conforme vamos aumentando... Y conforme vamos aumentando... TRANSLUCENT. O sea, TRANSLUCEDO. Y conectarlo aquí. Vamos a ver. ¿A qué le vamos a dar más... Más protagonismo? ¿Sí? ¿Sí? Para eso nos sirve este factor. ¿Al TRANSLUCIDO? ¿O a nuestro vidrio? ¿Sí? Y por supuesto podemos seguir jugando con nuestro frenado. Tanto como nos dé la gana. ¿Sí? Ahora. Esto en realidad no ha sido una cuestión como para que usted aprenda a crear vidrio. Le recuerdo además. Y de hecho esto podríamos cambiarlo también. En lugar de TRANSPARENT podríamos ponerlo como GLASS. Eso es todavía más potente. ¿Sí? Y por supuesto ponerlo en el azul respectivo. ¿Sí? Hace que le vamos a dar un ROUGHNESS de punto 1. ¿Ya? Sin embargo, de lo que esto se trata realmente podemos deshacernos incluso el TRANSLUCENT si se quiere. Pero la idea es que sea un poquito más creíble. ¿Sí? La idea es que usted aprenda o comience a practicar con los shaders. La mezcla de shaders es importante. Ahora. Ahora. Mucho más allá de los shaders es esta parte del Fresnel o Fresnel. O como usted lo quiera decir. Esto es realmente lo que le va a dar credibilidad a su shader. ¿Sí? Porque esto es precisamente. Podemos hacer incluso CTRL-C, CTRL-V para que sea del mismo color por supuesto. Pero a mí me gusta dejarlo así. Le decía. El Fresnel es lo que hace que. ¿Qué es el Fresnel? Es, digamos, lo que le da más realismo. Porque es lo que hace que los bordes de nuestro objeto, cualquiera que este sea, yo puedo de repente, simplemente, vamos a hacer esto. Voy a hacer, déjeme ver si me deja copiarlo. No sé si me deja copiarlo. Y voy a añadir otro objeto. Cualquier objeto que sea. Cualquiera. Cualquiera, 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 cualquiera. Donde quiera que estés, espera. Ah, estás aquí. Entonces, para cualquier tipo de objeto, le decía yo. De lo que se trata es de este Fresnel, esto que tiene usted aquí. Si usted se da cuenta, es acá. Este borde, los bordes del objeto, dan la impresión de ser un poco más opacos, menos transparentes. En términos generales, el Fresnel es la forma en la que la luz se va a dispersar a lo largo del objeto. Entonces, los bordes, usualmente, las partes tangenciales de los objetos, son los que menos van a reflejar la luz y más la van a absorber. Esto es por cuestiones de física. Así que, el Fresnel es, la cantidad de Fresnel es la cantidad de luz que va a absorber estos bordes. Y, por consiguiente, qué tan real se va a ver. Porque en el mundo real, pues, esto debería de absorber más luz en los bordes y menos en las partes centrales. Entiéndase, las partes centrales son las que más van a reflejar. Sí, las que más van a reflejar la luz. Y las tangenciales, los bordes, son las que más van a absorberla. Y, por consiguiente, se van a ver más oscuros. Espero que esto, pues, le sea de utilidad y que juegue con los valores del Fresnel. De hecho, usted puede encontrar los valores de índice de refracción que se pueden aplicar a la vida real. Solo tiene que ponerle en Google Fresnel Values. Y le va a decir que aplica para el agua, que aplica para el vidrio, que aplica para el plástico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, usted puede ir jugando e ingresando esos valores ahí en esto donde dice Fresnel o IOR. Fresnel, IOR, que es índice de refracción. De acuerdo. Ya este consejo corto se ha hecho demasiado largo. Así que lo dejamos ahí. Si le ha gustado el video, pues, dele like. Si es primera vez que está usted aquí, bienvenido, bienvenida. Si encuentra algo que le sirva, pues, le suscribas. Esto es totalmente gratis. Y también, si me quiere seguir en las redes sociales, pues, no tiene más que ver la descripción del video o irse al post del blog. Mi blog es Diseño Libre a Guatemala 2, ese 2 es en números.blogspot.com. Ahí usted va a encontrar un montón de tutoriales. Pero un montón, en serio. Y no solo de Blender, sino que de Gimp, de Kripta, de MyPaint, de Inkscape. Todo, 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 todo tiene que ver con el software libre. En fin. También, finalmente, si se quiere convertir en mi benefactor, por lo cual yo lo amaría hasta el cansancio. Pues, no tiene más que irse a mi cuenta de Patreon. www.patreon.com.plica.aguatemala Darle clic al botoncito que dice Bicom Patron. Y, pues, de ahí seguir las instrucciones para que usted me esté colaborando económicamente, pues, de una forma mensual. En el momento que usted ya no quiera, pues, simplemente se desuscribe. No hay ningún truco. Se lo puedo garantizar. Y todos felices y contentos. De acuerdo. Espero que les sirva, como les digo. Y, pues, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces y, como siempre, larga vida al software libre.